Amables televidentes, muy buenos días. Los saluda Claudia Mendoza Lemus y los estaré acompañando durante estos 30 minutos de información del ahorro. Damos inicio a nuestro magazín institucional con el editorial del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, doctor Ricardo Arias Mora. El Fondo Nacional del Ahorro. Que con corte al 31 de octubre, diría yo, la meta aquella del billón, un billón de pesos, con B larga, en desembolsos, en mover la economía, en llevar a cabo un mensaje positivo de acompañamiento a una ahorradora sociedad. Qué importante es la cifra. Incluso, más que la cifra, lo que ella significa, significa una entidad que acompaña al ahorro, al ahorrador. Una entidad que lleva a cabo una especie de abrazo, de protección mayor, de correcta guarda de una sociedad que tomando el camino del ahorro, aspira a través de él, del ahorro mismo, poder llegar a una cercana prosperidad. Por eso, hoy la vivienda nueva, la vivienda propia, la vivienda en todos sus contextos, es una vivienda real, una vivienda presente para cada uno de los ciudadanos que ahorren en un país como el nuestro, en nuestra propia gente. Y así también la educación, inclusive con la Universidad Latina, con la Universidad de Empresaría, con varias universidades, estamos teniendo actividades muy intensas, toda vez de que ese ahorro tanto se transforma en vivienda como tanto se transforma en educación. Y hoy ya son casi miles, cientos de universidades que están teniendo con nosotros toda una correcta aproximación porque esa educación nuestra copa todos los niveles educativos, desde los técnicos y tecnológicos hasta las maestrías y los doctorados. O sea, una educación sin límite para una Colombia que aspira a prosperar, una educación sin límite, una vivienda digna, es exactamente el mensaje y el contenido de la propuesta de nuestra institución nacional. Y todo ello, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace parte? ¿Cómo hoy el Fondo del Ahorro incluye a toda la sociedad colombiana? Pues facilitando el acceso a la institución. ¿Y cómo se accede? A través de la cesantía si se traslada o a través del ahorro voluntario contractual con nuestra institución nacional. Ahorrando o trasladando la cesantía forman ustedes parte de nuestra institución y por supuesto eso es lo que hoy engrandece esta entidad, pero también engrandece de manera suprema todos los valores propios de una próspera nación. Por ello, nuestro saludo al señor presidente de los colombianos, al doctor Juan Manuel Santos y siempre el rendir de cuentas en el sentido de que la entidad cumple lo que él había visionado sobre Colombia, lo que él tenía planteado sobre el país y sobre su sociedad. Que el ahorro viviera, que el ahorro emergiera como un valor indiscutible de una nueva sociedad nacional. Un ahorro que se transforma en vivienda y un ahorro que se transforma en educación nacional. Un saludo para todos y un Dios bendiga a Colombia. Una feliz semana para todos los ahorradores colombianos. Gracias doctor. Durante lo que ha ocurrido el año, el FNA ha beneficiado a 19.064 familias por medio de desembolsos. Pero la gran noticia es que en tan solo estos 10 meses de 2013, superó el billón de pesos en desembolsos hipotecarios. El FNA sobrepasó el billón de pesos desembolsados para la financiación de vivienda durante el año 2013. Esta cifra histórica ha beneficiado a un total de 19.064 familias ahorradoras. Este importante logro se da por primera vez en el Fondo Nacional del Ahorro, sobrepasando todas las cifras en años anteriores. Durante el 2012, la entidad logró desembolsar 928.211 millones de pesos a 20.717 afiliados, en tanto que en 2011 giró para la financiación hipotecaria 860.411 millones de pesos, lo que permitió que 20.430 colombianos cumplieran el sueño de tener vivienda propia. Otra buena nueva es que en el año 2013 la entidad ha aprobado para la financiación de vivienda un total de 2.900.000 millones de pesos, valor que ha beneficiado a 58.177 afiliados a la institución que durante tres años consecutivos ha ocupado el primer lugar en recaudo de cesantías. El año pasado, el FNA aprobó 2.557.000 millones de pesos para el acompañamiento financiero de 54.339 familias que ahorran en la institución, a la vez que en el 2011 aprobó 2.052.000 millones de pesos para 53.016 ahorradores. Con estos resultados palpables, el FNA contribuye a que todos los colombianos conviertan sus sueños en realidad. El Centro Nacional del Ahorro dio inicio a dos importantes eventos el pasado jueves, la Feria de Educación para los Funcionarios de la Entidad y la inauguración de la Semana Cultural. El pasado jueves 21 y hasta el viernes 22 de noviembre se llevó a cabo la Feria de Educación en el Centro Nacional del Ahorro, evento que contó con la presencia de diferentes instituciones educativas, las cuales dieron a conocer sus programas académicos a todos los funcionarios del FNA. El propósito es apoyar aquí a los funcionarios y a los afiliados del Fondo para que ellos se vean beneficiados de cada una de las universidades y del Centro del Crédito Educativo. Somos conscientes del capital y de la calidad del Fondo Nacional del Ahorro con todas sus personas vinculadas y que queremos aprovechar para resaltar el convenio con el Fondo. Así mismo se dio la inauguración a la Semana de la Cultura, que se llevará a cabo hasta el próximo jueves 28 de noviembre en las instalaciones del Centro Nacional del Ahorro, para que todos sus funcionarios disfruten de una semana muy agradable. Bueno, este es uno de los múltiples eventos que el doctor Ricardo Arias Mora ha querido promover en la entidad con el ánimo de que haya un ambiente de cultura, primero del ahorro y luego de compañerismo. La entidad que construye sociedad trabaja con el fin de hacer más fácil la vida de sus afiliados y sus funcionarios. Lo invitamos a que se afilie y disfrute de su excelente portafolio de servicios. Esperanza es una bogotana que confió en el FNA y gracias a su hábito de ahorro, hoy es propietaria de la casa que quería comprar hace muchos años. Esperanza es una colombiana, madre cabeza de familia, que realiza oficios varios todos los días de la semana y también tiene un negocio propio. Un día normal en el que yo laboro, por lo menos, digamos, arreglando oficinas dos días en la semana, otro día en la semana me dedico a otra casa también lo mismo, igual, arreglando apartamentos. Yo acá vivo con mi hija y mis nietos, mis dos hijos mayores, o sea, el mayor y el menor que ellos todavía no, pues cada uno, el menor todavía no tiene obligación, el mayor sí, pero no se ha casado. Esperanza hace 17 años vive en una casa a la cual le trae muchos recuerdos, porque sus hijos crecieron allí y su meta era volverla algún día a su casa propia. En vistas de que me he criado prácticamente en este barrio, pues para mí era difícil salir más lejos, entonces yo comenté lo de mi ahorro. La señora que me vendió, ella me dijo, le vendo la mitad de la casa que es donde estoy. Me llamó la atención y pues me propuse, pregunté, me dijeron qué debía de hacer, ahorré un año, cumplí con los requisitos, los puntos que ellos exigen allá y pasé la solicitud y sí, para mí fue muy fácil. Muy agradecida con el fondo porque para nada los asesores, todo mundo muy amable, muy chévere. Después de su ahorro voluntario contractual ABC, Esperanza cumplió su sueño de comprar la vivienda que ella tanto quería para su familia. Una casa amplia, una casa amplia, es rentable, porque me dio confianza por decir que tiene los dos locales que eso me dan para pagar el crédito. Para mí el ahorro es algo principal, el cual uno nunca, si no ahorra no tiene. Si la gente, toda la gente pudiera hacerlo sin dejarse creer de la demás gente, que no, que le demoran, que no, que es que mucho el papeleo, no. Lo que pasa es que hay que tener la dedicación. Entonces yo vivo agradecida inmensamente con el fondo y todos los días de mi vida le doy gracias a ellos por haberme guiado por el camino correcto. Estos testimonios de ahorro demuestran que solo la perseverancia y las ganas de salir adelante son suficientes para lograr las metas propuestas. Si usted desea obtener más información sobre el Fondo Nacional del Ahorro, en nuestro portal web www.fna.gov.co, usted puede encontrar la más completa información sobre todo el portafolio que le ofrece la entidad. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. ¿Sabe usted que por medio del portal web del FNA usted puede realizar varios trámites en línea? ¿Sabe usted que por medio del portal web del FNA usted puede realizar varios trámites en línea? Ingrese a www.fna.gov.co, pulse en el banner de Trámites y Servicios, luego en Clic en Servicios, y le aparecerán las opciones de consulta en línea que puede utilizar. En esta plataforma usted dispondrá de servicios como asesor en línea, consulta de puntaje, consulta en línea e impresión de facturas de créditos, estado de créditos, estado de cuentas de cesantías, extracto de cesantías, saldo de ahorro voluntario, trámite de crédito hipotecario y o educativo, impresión de recibo de pago de ABC, pagos en línea, simulador de crédito. El 2013 y 2014 son los años de la educación en el Fondo Nacional del Ahorro. Es por ello que la entidad firma convenios con instituciones de educación superior que le ofrecen grandes beneficios a sus afiliados. En el año 2013, el Fondo Nacional del Ahorro ha establecido más de 10 convenios educativos con instituciones de educación superior que le brindan a los afiliados diferentes descuentos en los procesos de su matrícula. Instituciones como la Escuela Superior de Ciencias Empresariales, Corporación Tecnológica de Bogotá e Insutec brindan una educación de calidad en los diferentes programas educativos que le ofrece cada una de ellas. El convenio que existe entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Escuela Superior de Ciencias Empresariales beneficia a todos nuestros estudiantes y aspirantes que se quieran vincular a la escuela a través de un beneficio económico que es el 5% de descuento durante toda su carrera. También están cobijados en todo lo que son nuestros procesos de proyección social, todo lo que son nuestros procesos de articulación, como digo, de la educación superior con la educación básica y media. Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Fondo Nacional del Ahorro e Insutec para que los afiliados del fondo puedan acceder a estudiar un programa técnico profesional con nosotros con un 40% de descuento en su matrícula. En el portal web de la entidad pueden informarse de los más de 50 convenios educativos que el FNA tiene a nivel nacional y asimismo con algunas instituciones en el exterior. ¿Qué clase de educación me puede conducir el ahorro? Toda. Desde la educación técnica, tecnológica, profesional hasta la maestría y el doctorado. El FNA le apuesta a la educación como un modelo de cultura que le permite a Colombia seguir construyendo sociedad. El FNA está presente en varias redes sociales en donde todos ustedes, los afiliados, pueden seguirnos. Flickr es una de ellas. Lo invitamos a que nos siga. El sitio web Flickr está diseñado como una plataforma que permite a los usuarios almacenar y compartir imágenes o videos mediante esta herramienta. El Fondo Nacional del Ahorro se encuentra a la vanguardia de estas redes. Por ello dispone de su propia cuenta, www.flickr.com.fnaahorro. En esta plataforma colgamos siempre que hay eventos. Entonces, si tenemos tres eventos al día, colgamos tres álbumes diferentes con el nombre de cada evento. Para tener acceso a las más de 1,700 fotografías, usted debe ingresar y explorar los mecanismos que permite esta herramienta. Si ustedes quieren abrir una cuenta de Flickr personal, si es necesario que nos inscribamos por medio de su correo, el correo debe ser Yahoo y una contraseña y ya pueden comenzar a utilizar esta plataforma. Hace cinco meses la red del Fondo Nacional del Ahorro se encuentra habilitada para actualizar el material audiovisual que referencia a cada uno de los eventos programados por la entidad. Ingresen para que vean nuestras fotos, las compartan. Esa es una misión de Fondo Virtual es que todo nuestro público se virtualice y comiencen a utilizar todas estas herramientas gratuitas que hay en Internet para todos. Ya lo sabe, ingrese a www.flickr.com slash FNA ahorro y sea parte de esta comunidad. Siga de cerca todo lo relacionado con el Fondo Nacional del Ahorro en su labor de seguir construyendo sociedad. ¿Usted sabe qué son los puntos empresariales y dónde se encuentran localizados? A continuación la siguiente nota para que usted los conozca. Con la responsabilidad de seguir construyendo sociedad, el Fondo Nacional del Ahorro continúa habilitando puntos de atención para el servicio de sus afiliados. Algunas de las sucursales que se han puesto al servicio de los colombianos son los puntos empresariales ubicados a lo largo de la capital del país. Aquí se atiende a nivel nacional, a mí me llegan trámites a nivel nacional de cualquier parte del país, recibo yo retiros de cesantías. Simplemente llegan, se radican inicialmente acá y esa documentación se hace llegar al Fondo Nacional del Ahorro a través del servicio motorizado que tenemos. Bueno, porque está cerca, es inmediata la atención, cualquier asesoría la prestan de inmediato, los documentos pues también hay una asesorada personal, entonces está integrado. Los afiliados de la FNA en estas oficinas pueden realizar todos los trámites del portafolio de servicios que presta la entidad. Los trámites que realizamos acá, pues más que todo los créditos de vivienda, retiros de cesantías, afiliaciones por ahorro voluntario y por cesantías. Magnífico que no tengan que ir a hacer una cantidad de filas y desplazarse hasta allá, sobre todo la inversión en tiempo, es mucho el ahorro que se hace. Consulte el punto de atención que más le convenga y acérquese para formar parte de la familia del ahorro. Hoy en nuestra sección asesor FNA les brindaremos información de cómo usted desde la comodidad de su casa u oficina puede realizar algunas consultas en línea. Por medio del portal web del FNA usted puede realizar varios trámites en línea, esto con el fin de facilitar los servicios que la entidad presta a los colombianos. Podemos encontrar entre los servicios consultas de saldos de cesantías, consultas de saldos de ahorros voluntarios, podemos generar certificaciones a través de nuestra página web y podemos consultar los trámites de créditos hipotecarios cuando tenemos alguno en trámite. Para poder acceder a estos servicios ingrese al portal www.fna.gov.co y siga la ruta indicada a continuación. De arriba vamos a encontrar un link que nos dice trámites y servicios, cuando le damos clic ahí se nos va a desplegar todos los trámites y servicios que existen y que podemos tener acceso a ellos. Gracias a estas herramientas en la plataforma virtual, el FNA está cada vez más cerca de sus afiliados ayudándolos en todo lo que necesitan. Recuerde que Fondo Virtual es una valiosa herramienta para ahorrar tiempo. Fondo Nacional del Ahorro cada vez más cerca de los colombianos. El Fondo Nacional del Ahorro firmó un importante convenio con la institución Unilatina con el fin de beneficiar en educación a los afiliados de la entidad. Con el fin de mejorar la calidad de vida de miles de jóvenes en Colombia, el FNA crea convenios con diferentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional. Los beneficios son múltiples, entre esos acceder más fácilmente a la educación superior de cualquier ciudadano colombiano, lo cual en este momento es algo complejo por el pago y la financiación de las mismas matrículas. La institución universitaria latina busca formar excelentes profesionales. Por eso el pasado jueves 21 de noviembre firmó un importante convenio con el Fondo Nacional del Ahorro para que los jóvenes colombianos que se encuentren afiliados a la entidad puedan acceder a sus programas académicos y cumplan sus ideales. El convenio que acaba de firmar Unilatina y el Fondo Nacional del Ahorro marca un hito en la historia del crédito educativo en Colombia. Afílíase a la entidad que le da soluciones a sus necesidades y recuerde que el ahorro es el camino que conduce hacia la prosperidad. Janet y su esposo son una pareja de beneficiarios FNA que gracias a su disciplina de ahorro hoy ya cuentan con su vivienda. Janet y César son esposos desde hace 24 años, tiempo en el cual conformaron una bella familia compuesta por sus dos hijos. La actividad económica que tengo es sobre las babuchas, yo llevo años fabricando babuchas. También trabajo al fondo y hago cosas bien hermosas. Mi esposo es guardia de seguridad hace muchísimos años, es el trabajo que él eligió. Ellos han pagado arriendo durante una buena parte de su vida, pero gracias a las iniciativas del gobierno nacional hoy ya cuentan con una vivienda propia y digna para ellos y los suyos. Tomamos la decisión de que teníamos que comprar algo para nosotros, entonces pues mi esposo por medio de las cesantías, el afiliado con sus cesantías, porque él siempre ha laborado en empresas, nos pusimos muy juiciosos esta vez ya, porque hemos tenido oportunidad de comprar y no lo habíamos hecho, porque uno se descuida mucho, uno no asienta cabeza, los años le van haciendo asentar a uno la cabeza. Esta pareja de esposos aunaron esfuerzos y solicitaron el apoyo de la FNA. Yo ya venía buscando casa, yo desde antes ni siquiera habíamos pasado los papeles cuando ya estábamos buscando la casa, porque pues el anhelo de que la casa, de que salga el préstamo y que inmediatamente salga el préstamo, es tener la casa lista de la aprobación del crédito. ¿Qué le digo yo? A encontrar esa casa que nos gustó muchísimo, fue un día, fue un día, fue un día porque le podíamos decir a ellos, es que nos aprobaban el crédito, no, como tres días, hace tres días. Era la carta de aprobación, que dicha con un nuevo le entregan la carta de aprobación. Nosotros anhelábamos comprar una casa amplia, porque hemos estado viviendo en casas pequeñitas, ¿sí? Entonces el anhelo de nosotros era comprar una casa amplia, pues para tener nuestro espacio, tener el local para el negocio, que es muy importante. Hace 15 días esta familia realizó el trasteo a su nueva casa, la cual aún están organizando. Aquí vivimos nosotros, que es mi esposo, mi hijo mayor, mi hijo pequeño, mi nuera y mi persona. Para el crédito para mi solo esposo no salía lo que necesitábamos para comprar la casa. Y ya entrando en el crédito conjunto, uy, fue muchísimo, fue muchísimo mejor. Recuerde visitar los dominicales del ahorro, que a esta hora se llevan a cabo en los puntos de atención de las ciudades de Pasto, Quibdó, Florencia, Armenia y Yopal. En Bogotá esta jornada se realizará en la calle 12, número 6511, sector de Puente Aranda. Durante esta actividad usted conocerá los diferentes proyectos de vivienda que ofrecen las firmas constructoras en convenio con la entidad. Vamos a una pausa institucional. Ya regresamos. El pasado jueves 21 de noviembre se llevó a cabo un importante congreso con empresarios, el cual contó con la presencia del primer mandatario del Estado colombiano, Juan Manuel Santos. Veamos. Ricardo, hace mucho tiempo venimos discutiendo cómo podemos hacer más en ese sector de la vivienda que es tan importante para nuestra política social. Este fue uno de los apartes del discurso del primer mandatario de la nación el pasado 21 de noviembre en la clausura del Congreso de la Cámara Internacional de Empresas y Emprendedores. Que nunca había pensado que podía tener su casita propia. En su intervención, el jefe de Estado dio a conocer a los asistentes una nueva opción de adquirir vivienda por medio del arriendo que es impulsado por el FNA. Un sistema en donde la gente que está pagando su arriendo, porque tiene que pagar arriendo, que ese arriendo se convierta como una cuota para que esa casa al final le quede. Asimismo, dijo que este modelo facilitará a los ciudadanos el acceso a la vivienda en el país, ya que no es necesario dar una cuota inicial para el pago de la misma. Que una persona que está pagando 250 mil pesos, 300 mil pesos de arriendo, y ese arriendo se esfuma, que eso vaya pagando una partecita de su casa todos los meses. Para el doctor Ricardo Ares Mora, este anuncio por parte del presidente de la República es un apoyo esencial a la creación de una nueva propuesta de inclusión social. Él es el que ha tenido, digamos, todo el apremio, el urgir, porque estos nuevos modelos tengan vida dentro del espacio financiero nacional. Esta es una importante noticia para los colombianos, puesto que esta iniciativa marcará la historia del mercado inmobiliario en la adquisición de vivienda. Continuamos con una de las secciones que más gusta a las amas de casa, ideas para decorar su hogar. Hoy con las últimas tendencias en decoración navideña. Servicio de remodelación, decoración y mejoras de vivienda es uno de los beneficios que presta el Fondo Nacional del Ahorro. En esta época de Navidad es muy importante que usted embellezca su vivienda, por eso hoy le daremos a conocer algunas alternativas en decoración navideña. Para este diciembre tenemos la última tendencia en colores que extrañamente suena común, que es el rojo y el verde esmeralda, pero eso es lo que está entrando este año con fuerza, es un retorno a lo clásico y también eso seguido con el color plata, el dorado y el morado. Árboles de colores, luces ópticas y más variedad de elementos decorativos se imponen para esta época de fin de año. Nos consideramos particularmente en la parte de la Navidad que tenemos lo más elitesco y por supuesto al mejor precio, no élite en precio sino élite en decoración. Existen también algunos elementos en el mercado a muy buen precio que usted le permite ahorrar sin dejar pasar la oportunidad de embellecer su hogar. Tenemos lo mejor, lo más elitesco en decoración navideña con las últimas tendencias, no se va a arrepentir por visitarnos, es lo mejor que existe. Afíliese y ahorre tanto como pueda para que goce del portafolio de servicios que ofrece el FNA. En arroba FNA ahorro usted puede estar informado de todos los hechos que son noticia. Veamos los trinos más destacados de la semana. El FNA ha beneficiado a 19,064 familias ahorradoras con desembolso de un billón de pesos en solo 10 meses. El FNA es la entidad número uno en recaudo de cesantías a nivel nacional. El próximo lunes 25 de noviembre se cierra convocatoria para programa vivienda salario mínimo. 27, 28 y 29 de noviembre se realizará la Feria del Ahorro y la Educación en el municipio de Soacha. Gracias a la gestión de Ricardo Arias Mora en el FNA hemos logrado cifras nunca antes vistas en prosperidad para nuestras familias. Presidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos destacó, queremos que el arriendo que pagan los colombianos no se esfume, sino que se pueda convertir sin cuota inicial en propiedad. Gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos de información. Recuerde que visitando nuestro portal web www.fna.gov.co puede informarse de todo el portafolio de servicios que el Fondo Nacional del Ahorro tiene para usted. Y no se pierda de lunes a jueves FNA Ahorro TV Noticias de 7 y 45 a 8 de la noche y los viernes de 7 y cuarto a 7 y 30 de la noche por el Canal 1. Aún tiene tiempo de visitar los dominicales del Ahorro que se realizan en Bogotá, Pasto, Quibdó, Florencia, Armenia y Yopal. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Nos vemos en ocho días. Hasta pronto. Gracias por ver el video.